¿Qué es Glass? Somos el trío de músicos de Puerto Montamaría y que ya hemos tocado desde 2008 un disco lo sacamos en 2008 pero ya hemos tocado desde 2015 teniendo 14 años juntos y hacemos uno de jazz rock básicamente al fin de semana ¿Cómo grabasteis vuestro primer disco? El primer disco lo grabamos aquí en el estudio en el estudio lo suyo porque lo suyo graba en casa El tema primero que está compuesto primero por José hasta el último que cerró el disco podía haber una diferencia de 6 o 7 años 5 o 6 años El primer disco fue un poco así juntar lo que se había trabajado en un montón de años y arrancar y entonces ya luego fue la cosa un poco más organizadita ¿Por primera vez dónde tocasteis? Tu primer concierto fue aquí en el puerto ¿no? en el Barsito Sí, en el Barsito El que ahora se llama Mondongo El Barsito ahí teníamos feeling con los dueños además nosotros antes de Montaglad tocábamos ahí en la jam session pero pues estábamos ahí Y en el enfrente que era del primo de José teníamos una jam session en el público Pero a ella a ella la Montaglad creo pero antes años atrás cuando el Barsito era el Barsito pequeño ahí estábamos tomando una cerveza y en el jam session pues me subía yo y luego se subía José y luego si apetecía pues se quitaba el batería y se ponía Javi y pues empezaba a improvisar y salían cosas así de repente y nos veíamos cómodos tocando y improvisamos ¿no? y lo seguíamos y vamos, lo seguimos haciendo y ese fue el primer concierto que dimos creo en el puerto luego fue en el viajero y ya pues Jerez, Cádiz me intentando recordar en Medusa Ah, en Medusa el Medusa fue el primero fue el primero después de sacar el disco creo porque en el Barsito no íbamos a sacar todavía el disco es que yo tengo la cabeza el del Medusa el Medusa fue el primero como el primero bueno, el primero como Black pero ya teníamos fue el primero que nos llamaron para tocar eso es un triunfo porque los otros siempre íbamos nosotros oye, para tocar aquí y tal pero ese fue el primero que nos llamaron a eso no el teléfono y lo del vocalista lo de que no tengáis vocalista como que no tenemos vocalista Miguel Río ¿no? de los que llamáis ¿no? pero vuestro vuestro no es ninguno es que nos gusta poseer vocalistas porque para nosotros ellos deben de andar libres por el mundo y nosotros de vez en cuando pues contactar con ellos con ellos pero tenés uno así enjaulado venga Sara a cantar y luego los vocalistas somos un eso puede estar feliz no, pero la cuestión es que es mejor moverse a trío el coche que entramos los tres nuestro instrumento y decimos que yo metemos la batería o metemos un cantante metemos la batería que había pintado que se dejaba para gallar en tema próximo no, realmente nunca se pensó en el cantante y entonces pues es que el proyecto es realmente es como sería lo antinatural sería venga, no, es que hay que meter un cantante pero ¿por qué? ¿sabes? no está concebido así desde un principio entonces que no es que no nos guste la música bocado si no nos gusta la canción de hecho por ejemplo hemos hecho discos de gente con cantantes o sea con ese criterio y le hemos ayudado a grabar sus discos y tal pero es que en el muestro no la idea no era tener cantantes desde el principio y no ha habido ha habido colaboraciones y va a seguir habiendo va a seguir habiendo la voz es un instrumento a lo mejor vale el último CD es improvisado ¿no? sí ¿preferías hacerlo así o al contrario? es que después de Cirque Electric fue un trabajo muy nocioso desde mucho tiempo de laboratorio apetecía pues en verdad fue de casi casualidad porque fuimos al estudio de curro que está aquí al lado en al lado de la rotonda de Ita Nusel vecino vecino y y echamos un día allí grabando como tiene para grabar en cinta que ahí no hay posibilidad de edición es decir si estás a grabar y lo que lo que sale lo que sale pues se queda así a mí me gustan las dos formas porque me gusta mucho el resultado que ha habido y tal y la improvisación pero también yo disfruto el hacer las cosas también de pronto probar el no quitar poner son dos cosas que son muy diferentes dos campos de exploración muy muy diferentes pero está bien porque es algo que ocurre en nuestros conciertos y no estaba no estaba registrado en disco y está bien yo creo que está bien hacerlo y la gente que dice si no tiene letras no lo escucho me aburro pues yo solo quiero otra cosa más fácil yo solo quiero si no quieres la persona que no le apetezca escuchar esto puede estar claro que no va por ahí sin problema también te quiero decir que no es obligatorio que le gustemos a todo el mundo le gustamos a los que le gustamos y a los que no ¿y vuestras influencias? aquí estamos un nombre títulos principales de las entrevistas y ya luego ¿cómo? ¿cómo? es que eso siempre nos lo preguntan y José tiene su respuesta modelo claro pero tiene que hablar modelo la otra cada uno 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 ha escuchado sus discos de pequeño en verdad o sea yo tira más por la rama rock el punky José ha tirado más por los sinfónicos el blues y Javier ha estudiado más jazz y músicas del mundo flamenco flamenco aunque los tres nos gustan todos esos estilos pero cada uno por su lado ha dado más a un grupo que a otro y eso al final puede hacer que seamos lazos quien nos escucha pues de media siempre nos comparan con Will the Ripper nos comparan con King Crimson nos comparan con Connie Mann que es un grupo de aquí de Puerto del año 70 que sacó dos discos de rock andaluz mucha gente le sonamos a rock andaluz algunos le sonamos también a que sería algunos a Michael Phil por algunos pasajes que hacemos tipo extensos de los sinfónicos Pink Floyd pero también a Screening Elector se nos han comparado alguna vez sobre todo en el extranjero Living Colors y grupos de ese estilo que no se parecen a los que no se parecen a los gente que escucha pasajes dice que le recuerdan a Pink Floyd porque claro si nosotros hemos escuchado Pink Floyd y lo que hacemos es una continuación de ese tipo de música que se hacía y ¿Planes de futuro? ¡Uf! muchísimo hasta nosotros acabamos de empezar como quien dice no sé los planes a largo plazo o a corto bueno yo creo que primero a largo plazo es verte después dentro de mucho tiempo y que el grupo siga eso ya sería un un logro grande visualizarte tocando dentro de veinte años y a corto plazo no paran de salir cosas ya hace tiempo que no salimos al extranjero y hay una posibilidad de que salgamos a Suiza estamos bueno esto es una trilogía lo que nos has preguntado de la improvisación es una trilogía esos dos hay que hacerlo habrá que sacar un tercer disco en 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 eso hay y vídeos que tenemos que sacar este mes pasado tocamos con un grupo en Madrid y lo grabamos en buenas condiciones buen sonido buenas buenas cámaras y tal y pues me toca evitarlo y también hay una cosa muy bonita que se me ha olvidado que ha sido una ocurrencia bueno ha sido un capricho que ha tenido una amiga de Málaga que tiene relación con gente de circo y a raíz del disco Cirque Electric dijo esto vamos a hacerlo pero con artistas de circo y cuando sea el malabarista vamos a buscar un malabarista y total que ha montado ahí el Cirque Electric pero con personajes circenses y se va a hacer en Málaga en el Teatro Chegaray y eso es una de las cosas en junio eso es en junio eso es en junio eso es en junio y ya como duda mía ¿por qué os vestíais de cocinero? a día de hoy no lo sabemos a día de hoy a día de hoy no han salido a día de hoy los científicos no llegan a ninguna conclusión pero tienen una la única explicación es en su momento la gente se quedara con un grupo que viene mira los tres colgados y ya hay gente que se ha quedado con los colgados sí a mí me ayudaba mucho a a ver el corte o sea porque si tú ya sales de cocinero a un escenario ya no te puedes dar vergüenza es como un rol otra cosa no te va a dar más vergüenza que el ridículo que te haces cuando íbamos por La Habana porque ahora mi gorro es como de como de cenero pero de camuflaje ¿no? y íbamos por La Habana los tres así vestidos íbamos haciendo una foto y y Aseres la policía vestida de cocinero jajaja son masones son masones y luego también nos dio pie a hacer una serie entera de de vídeos que está en serie Yonky además es una temporada es una forma es que a nosotros nos gusta mucho bueno como todo el mundo pero el cachondeo y pasarnoslo bien y todo eso y es un poco otro motivo más fácil un poco chorre y reír ¿no? y tal y daba juego sí sí eran vídeos que hacíamos para presentar los conciertos o anunciar los conciertos y daba alguno o dos minutos sí era un juego de poli claro antes no era tan raro en el Roll Sinfónico no era tan raro salir disfrazado o cualquier cosa al escenario ahora ya es que como todo es todo es tan estéticamente cuidado pero antes era muy normal pero antes era muy normal desde cualquier verbalidad no me voy a decir muy discreto vamos nosotros acuérdame de Gabriel un rapado así un rapado así salía el tío se rapaba esto por el medio se acaba de hacer aquí el próximo disco se acaba de hacer un rapado así el tío se acaba de hacer un rapado así el tío se acaba de hacer un rapado así el tío se acaba de hacer un rapado así el tío se acaba de hacer un rapado así el tío no ha tocado